hola a todos ya hemos visto en capítulos anteriores todo lo referente tanto a las bombillas como a los tipos de iluminación que hay en el automóvil hoy vamos a referirnos a un tercer concepto que es muy importante que son los puntos de luz un automóvil como mucho como ya vimos puede emitir 320 mil candelas que eso equivale a 100 puntos de luz los faros cuando se fabrican y se homologan hay que indicar en cada uno de ellos la cantidad de puntos de luz que tienen de forma que con esa medida podemos hacernos una idea de la cantidad de luz que emite el faro normalmente esa cantidad de que se denomina pl se redondea pero lo mejor es que lo veamos con una serie de ejemplos vamos con ello este primer ejemplo corresponde a ese admin en la esquina inferior izquierda de la etiqueta vemos que lleva una bombilla h4 y luego en la parte central derecha al lado del círculo e1 que es la marca de homologación vemos que a su derecha tenemos 12 con 5 es decir este faro tiene una un índice pl de 12 con 5 para saber los puntos totales pl que tiene un coche debemos sumar todos los faros como este tiene dos de 12 con 5 este coche tendría 25 puntos pl eso significa que podríamos poner faros auxiliares hasta 75 puntos pl en total este es un faro de xenón de menos de 2000 lúmenes debemos fijarnos en la el valor dcr que es el de abajo y vemos que los puntos de luz que tiene son 17 con 5 es decir este coche en total tendría 35 puntos de luz este es el faro de un jaguar xkr vemos que lleva una bombilla de 1s de descarga de gas y que tiene unos puntos pl de 25 es decir este coche tiene 50 puntos pl en total este es un faro compuesto por una bombilla de xenón de 1s para las cortas y una bombilla h7 para las largas como ambas pueden ir encendidas a la vez debemos sumar sus índices pl por eso tenemos un valor total en el faro de 37.5 este es un faro led de un seata teca que es un faro que emite menos de 2000 lúmenes y no necesitará bafaros vemos que el valor pl que tiene es de 20 y eso es todo espero que os haya parecido interesante y que nos sigáis viendo en otros vídeos que iremos publicando gracias por vuestra atención 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 gracias por vuestra atención